Tengo que hacerle que escuche esta mierda Intenté correr para otro PC Fui caminando sin broma a donde llegaré Ni se aleja atrás de mí, ¿con quién me quedaré? Esta realidad a fiesta, mejor soñaré ¿Con quién estaré? Mierda, no lo sé Las oleas me acaricias, lo me abrazaré La botella está vacía, la jatadoré Si el destino es otro, solo yo no buscaré No lo negaré, conozco el dolor Acusada que le invento al que llamo el amor Por la estatua de soledad, no sé cuál es peor Soy feo, no estoy solo, pero es lo mejor Soy solo un pejón con un triste fin No puedo cuidar a quien por tiempos defendí No hay que luchar en el game hasta mi vida a ti Todo como no hay golpeo, no olvidaré de la queen Mi amor perdí, estuvo un buen PC Se fue a gente, intenté alcanzarla, pero tropecé Mi tiempo invertí en lo mío, es que era lo que pensé Me quedé estancado a todas mis pasadas y por mi futuro recé Intenté correr, pero tropecé Caminando sin rumbo a donde llegaré Me quedé amarga para estar en paz I share my love, nena, ya no más Soy joven roto en mi cara de cash Cada estadio en lo serio como el Chico Rans La piel amarga me hace estar en paz I share my love, nena, ya no más Ya no, ya no más La piel amarga me hace estar en paz La piel amarga me hace estar en paz La piel amarga me hace estar en paz La piel amarga me hace estar en paz